No era ningún ritual lo que hacían en el cementerio de San Rafael del Sur. Compartían unos tragos de licor, la pasaban a menos, pero de pronto el calor de los tragos los llevó a enfrentarse a los golpes y a pedradas. El acusado procedió a lanzarle cuatro machetazos a la víctima, quien para evitar que el acusado lo macheteara en su cabeza, para defenderse, metía a los pies, por lo que los machetazos que lanzó el acusado impactaron en las extremidades inferiores de la víctima, una en la pierna derecha y otra en la rodilla izquierda. Es cuando intervienen los acompañantes de la víctima quienes le gritan al acusado que dejara a la víctima, al mismo tiempo que corrieron hacia ellos con el objetivo de tener al acusado, quien salió corriendo por el mismo lugar que ingresó. ¿Está de acuerdo con la posición que mantiene su defensa técnica? Sí. ¿En algún momento usted ha sido amenazado o lo han obligado a admitir estos hechos? No, no. ¿Lo hace de manera libre y espontánea? Sí. Bien, siento. Conforme al artículo 78 del Código Penal y también su autoridad, la declaración espontánea del acusado el día de hoy sobre estos hechos, el Ministerio Público solicita que se imponga al acusado una pena de dos años y seis meses de prisión. Conforme al artículo 78 del Código Penal, en lo que es el literal C solicito, imponga la pena mínima de dos años y seis meses de prisión. El procesado se declaró culpable de los hechos que le atribuyen el Ministerio Público. Esta y otras informaciones en nuestras redes sociales.